Pierde Racing en zona peligrosa, se viene Kaprov, a Juan Kaprov, afuera la pelota, para Tijanovic, va contra Piyud, gana Tijanovic, la raya mete el centro para Márquez, la pelota en juego tiene la vista, gol, 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 de Varela, gol de defensa y justicia a los 32, un flojísimo fondo de Racing, ay, ay, ay Musso, se la dejó servida Márquez, la metió Kaprov a los 32, gana defensa y justicia 3 a 2. La bronca del chacho, por el error del arquero de Racing, la jugada por la izquierda, busca línea de fondo, y Musso que debió quitar al córner con más seguridad, no termina de decidirse el arquero a tratar de restar el centro de Tijanovic, allí, con mucho más decisión y fuerza, debió ir el manotazo del arquero de Racing, que deja viva la pelota, y allí está, esperando, con el olfato de siempre, el Kuki Márquez, que se suelta de la marca de Schlegel, y alcanza a meter la pelota al medio, cuando todos estaban en el piso, de pie estaba Juan Cruz Kaprov, para volver a poner a su equipo en ventaja, y con el arco vacío definir.